Camino sin rumbo Camino sin rumbo Desdibújate, desvanecete Que yo reconozco bien Los tonos de tu piel Te retrataré, te reconstruiré Como que me queda del recuerdo Que me invade y que me queda del ayer Cuidemos que ansioso de escuchar tu voz Sé que te llamé cobarde cuando no encuentro el valor Para poder despedirme de toda la estación Fijo el mensaje, fijo tener valor Pero no sé acercarme a ti, no aclando el corazón No es la puerta equivocada ni sin mal perdón Solo que no entiendes que tú y yo Somos aún más que una canción Porque tú y yo No somos dos Dibújate, desvanecete Que yo reconozco bien Los tonos de tu piel Te retrataré, te reconstruiré Con lo que me queda del recuerdo Que me invade y que me queda del ayer Ojos y mirar Una botella al mar Con un mensaje que nadie puede interpretar ¿Por qué no quieres darme una razón? Si somos más que una canción Si somos más que esta canción Porque tú y yo No somos dos Dibújate, desvanecete Que yo reconozco bien Los tonos de tu piel Te retrataré, te reconstruiré Con lo que me queda del recuerdo Que me invade y que me quiebra del ayer Con lo que me queda del recuerdo Que me invade y que me quiebra del ayer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.